Un enjambre de mosquitos mantiene preocupados a los residentes del sector Barrio Nuevo en el distrito municipal La Canela, en Santiago. Denuncian que pese a las reiteradas solicitudes de fumigación, las autoridades no responden a sus llamados. Dios mío, el fin de semana entero lo duró interno con el dengue. Entonces ellos dicen que cada día más vienen, vienen a fumigar, que van a fumigar promesa tras promesa y nunca se cumple esa promesa. A nosotros nos han abandonado aquí con esta callecita porque parece que nosotros no somos nadie aquí en esta calle. Según nuestra corresponsal Marisela de la Cruz, los residentes de la zona dicen que la desesperación los ha llevado a tomar medidas drásticas y a reciar sus reclamos. El Ministerio de Salud reportó 1,057 nuevos casos sospechosos de dengue, para un acumulado de 18,389 en lo que va de año y 19 muertes. Las autoridades sanitarias reiteraron que el número de casos continúa en baja, al tiempo que las principales autoridades pediátricas de estos hospitales en el Gran Santo Domingo reportaron mayor disponibilidad de camas para ingreso por el virus. Para lo que es la situación del dengue, vemos también que eso corresponde a tener 442 camas disponibles a nivel nacional. Tenemos actualmente 484 casos ingresados y tenemos en las últimas 24 horas 138. El hospital Robert Ricabrat ha presentado una disminución de más de un 60% de los pacientes con síndrome febril probable dengue. En este momento tenemos 40 pacientes en sala clínica. Al asegurar que mantendrán las jornadas de fumigación y retiro de chatarras para evitar los criaderos de mosquitos, las autoridades sanitarias exhortaron a la población no bajar la guardia ante la letal enfermedad. Cambiamos de tema ya que el ministro de Defensa, Carlos Díaz Morfa, garantizó la seguridad en la frontera para asegurar que todos los puntos de acceso se mantienen constantemente vigilados. Asimismo sostuvo que el tráfico ilegal de migrantes ha disminuido. Estamos reduciendo y creando las condiciones para canalizar. Cuando usted tiene una verja perimetral inteligente, cuando usted completa, usted va a canalizar. Por ejemplo, en el área de jabón prácticamente se ha desaparecido el robo de ganado. Díaz Morfa dijo que sectores del vecino país patrocinan las protestas en la zona fronteriza y que del lado dominicano no hay problemas ni apoyo a este tipo de situaciones.